Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Alejandro, a ver Alejandro, a ver Alejandro si dejamos disparar que te andamos corriendo toda la mañana. Si, como tal, buenos días. Muy bien, vos que conocías del jabalí? En mi país también hay jabalí, es una plaga casi que, y más que es un país tropical. Es una plaga como algunos gobernantes. A ver, allá se quedó la plaga un buen tiempo. Pero bueno, bien, el año pasado estuve como jurado, degustador, porque yo soy cheque de cocina. Claro, el asado es otro tema, es otro ritual, acá es otra cosa. Y me llamaron para participar como asador, porque ya la logística cambió un poco. Y para que se pueda llamar al asado jabalí internacional también. Seguro, está muy bien. Pero estoy muy contento, yo dije que yo quería, le expliqué, sí, vale. Y si no, no importa, pero igual vengo, me gusta el evento. Claro. Es muy folclórico, muy... Se siente la gente, más que todo, de gente humilde, de gente tranquila. Me gusta, me gusta mucho. Es un lugar hermoso. Sí, es hermoso, hermoso. ¿Desde cuándo estás en Viedma? Tengo siete años, a partir, siete años, y fui directo a Viedma. O sea que no pasé a experimentar en otra provincia, ni en Buenos Aires, no. Directamente a Viedma. ¿Y por qué Viedma? Viedma porque me recomendaron como cocinero. Claro, era un carro gastronómico también. Ahora tengo mi propio emprendimiento, gracias a eso. Tengo un carrito gastronómico en Viedma, en el Parque Ferreira, mucha comida venezolana y otras cosas comunes, pero contento porque Viedma es muy tranquilo. De verdad, que hay gente que de repente se queja, que, ah, mira, que... Pero esto es un paraíso en comparación a otras capitales del mundo. Las capitales del mundo son difíciles. Viedma es la capital del Río Negro, pero todavía se mantiene tranquilo. Y esos asadores que están en el cierto espíritu, poblerino. Sí, sí, de verdad que... Vamos a invitar, por favor. Como me está yendo bien en ese sentido, Peque. Económicamente, no así guau, pero... Muy bien. Y contame, ¿cómo estás viviendo estos tiempos de la Argentina? Bueno, vengo de un país, más o menos, con una crisis muy devaluada también. Habla crisis devaluada. Acá se estaba viendo y más o menos lo que pasa es que nosotros nos tocó la parte más ruda. Tuvimos que experimentar muchas cosas. ¿Cómo? Imagínate, no me lo vas a creer. Yo estoy certificado en refrigeración comercial, cheque de cocina, electricista. O sea, tuvimos que buscar la alternativa que nos pueda dar el sustento. Claro. Porque de verdad no te puedes quedar con una sola porque eso te conlleva. La crisis conlleva eso. Sí. A que tratar de solucionar de otro rubro, de otra cosa. Hay que agudizar el ingenio. Sí, hay que usar, esa es la palabra. E ingenio. No hay que ser ingeniero, hay que tener ingenio. El ingenio es muy importante. Ayuda mucho porque aprendes más rápido. Solo mirando más o menos ya puedes defenderte. No todos tenemos el ingenio tan bueno como otras personas. Pero la crisis acá, yo tengo fe de que va a pasar. Yo tengo fe y he visto los cambios. No soy tan político, pero sí tengo derecho a opinar porque vivo acá. O sea, y dependo de la economía del país. Opino de una manera objetiva, no destructiva tampoco. Cuando llegué estuvo Macri. Después pasó Alberto, ahora mi ley. Y he estado evaluando. Vamos a esperar, esto está recién comenzando esta gestión. Vamos a ver qué va a pasar. No podemos decir nada. ¿Y te ha quedado familia en Venezuela? Sí, quedó. Quedó mis padres quedaron allá. Mi mamá sufre de artrosis, artritis. Así que le hace mucho daño el frío. Yo me la quisiera traer, pero no quiere. Ella quiere quedarse. Lo que pasa es que Venezuela es un país tropical que tiene 38, 40 grados todo el año. Tenemos nada más dos estaciones, invierno y verano. Y el invierno es como un país tropical. Puede llover con cualquier momento. Pero quedaron allá muchas familias. Otras se fueron a otros países. La pregunta es que de repente, si Venezuela cambia en el gobernante, que si me fuera para, para me devolviera a mi país, no todavía, porque está muy, hay que, hay que, hay que, está, está muy abajo. Hay que esperar impulsarlo. Que no lo voy a ver yo, discúlpame. Eso lo van a ver, de repente, si mis hijos o mi nieto. ¿Y viniste solo a Argentina? Vine solo. Dejé a mi esposa, dejé a mi esposa y a mi nena allá en Venezuela, mientras yo me preparaba. Cuando casi me la traía, cayó pandemia, pero ahora sí logré traérmela. Ella, ella es mi esposa y ella es mi nena. Ya tienen dos años, dos años acá. ¿Qué sé? Gracias.